A una gran trabajadora, una persona que nosotros apreciamos muchísimo. Una muchacha muy buena, Angelita Ventura. Ella es enfermera del Hospital Cabral Ibaez. Está de cumpleaños hoy. Una muchacha buenísima, ¿eh? Ella es la primera dama de mi hermano Héctor Cepín. Así es que abrazos desde aquí para... Yo espero que Cepín se porte bien, ¿eh? Que me la saque esta noche, una buena cena. Así que, Angelita, tú sabes que te aprecio mucho por tu calidad de ser humano. Una gran trabajadora, una gran enfermera. Felicidades, Angelita Ventura. De cumpleaños en este día ya. Los garajes están de fiesta desde esta mañana hasta la banda de música, me dijo Cepín, que amaneció allá. Felicidades.